¿Qué carrera loca, no? La de ayer. No. Pocas veces se vio tantos cambios de puestos en el callejero. Es lógico, por la pista. Una pista así, es lógico que pasen carreras divertidas. En mi caso fue muy sencillo. Chapul venía muy bien, me supera muy bien. En esa mañobra, que llega justo con el auto adelante, intento recuperar la posición, y un leve roce con mucha mala fortuna, se me corta la llanta, y ahí sigo derecho, y tengo que abandonar. Parecía que iba a ser imposible con Chapul, ¿no? No sé, lo iba a intentar. Pero bueno, tuve la mala fortuna de la rotura de la llanta, que me hizo perder todo. Mucha mala suerte en ese toque, porque fue un leve roce, muy leve, que se ve que justo se dio de una manera para que se rompa mi auto. Contame el momento ese del toque. ¿Estaba el autopuesto o no estaba el autopuesto? ¿Cómo lo viste vos? Sencillo, tiramos el frenaje, un roce muy leve, y justo, como te digo, se me rompe la llanta, que me hace seguir de largo y abandonar la carrera. ¿La jugaste por todo? No hice ninguna cosa que no hago siempre, nada más que tuve mala suerte de que justo en el roce se rompe la llanta. Obviamente, la otra decisión era dejarlo pasar y seguirlo, pero en el momento intenté mantener la punta, y bueno, con el diario del lunes fue una mala decisión, si no se hubiese roto la llanta, sería otra la historia.